El sector de la construcción es el menos digitalizado de todos los sectores, es decir, el sector industrial, de la banca, de la salud, administraciones públicas, todos los sectores, el sector de la moda. Pues de todos los sectores somos el menos digitalizado, o éramos, pero yo creo que seguimos igual, el menos digitalizado a principios de siglo, solo por delante, o sea, el único que está peor que nosotros es caza y pesca. Y digo caza y pesca, no confundir con agricultura. Agricultura está por encima del sector de la construcción. Somos un sector que tiene muchos agentes pequeños, no somos una Volkswagen que diseña el motor, diseña el coche, lo diseña, lo fabrica, lo vende y a lo mejor tiene proveedores de materiales y ya está, sino que en un edificio intervienen muchos agentes y además con el hándicap de que son pequeños. Entonces la colaboración es muy importante y es un gran reto. Entonces, si nos quedamos con esas dos ideas, trabajar en 3D y mejorar la colaboración es, digamos, las dos cosas básicas que definirían el BIM, ¿no? Hola, hola, bienvenido o bienvenida a este Arquicafé. Yo soy Marta Calatrava, colaboradora de Cepienibarno y hoy tenemos el honor de entrevistar a Iván Guerra. Bueno, Iván, qué gusto tenerte por aquí, ¿preparado para este Arquicafé? Sí, sí, mira, tengo aquí mi coyote. Tu taza es súper chula. Bueno, es agua, estamos por la mañana, es fantástico. Yo no bebo café, pero bueno. El agua, fantástica para todo, así que genial. Bueno, por si alguien no conoce a Iván, voy a dar un par de datos sobre él, ¿vale? Iván Guerra es consultor BIM, tiene un blog y un podcast llamado BIM Level, que es buenísimo, por cierto. Ahora hablaremos sobre él. Colabora en Fiburat como formador en entornos colaborativos. Ha sido responsable BIM en AELCA y de hecho ahora está haciendo cambios y va a estrenar un curso sobre entornos comunes de datos. En fin, y ya nos contará, porque vamos a dejarlo aquí, que si no, no empezamos con la entrevista. Vaya pedazo de currículum, Iván, por favor. Bueno, tampoco... Sí, sí, bueno, bueno, tampoco. ¿Cuántos años me dijiste que llevas con el BIM? Con el BIM empecé en 2009, cuando... Bueno, yo a todo esto soy delineante, ¿no? Soy ni aparejador, ni arquitecto, ni ingeniero. Qué mata. Sí, exacto. Estamos en peligro de extinción, pero bueno, hay algunos todavía estamos ahí. Y empecé en el ciclo, en la formación profesional, ya empezamos a ver un poco... Bueno, yo siempre he sido muy de informática y yo dije, bueno, esto del AutoCAD tiene que haber algo mejor, ¿no? Y lo había, y lo había. Y empecé con Revit, empecé con otros programas y bueno, poco a poco hasta hoy. Hasta hoy. Qué bueno, pues como la cosa va a ir sobre BIM, ¿vale? Yo te voy a lanzar ya la primera pregunta, ¿te parece bien? Te imaginas, Iván Guerra, vamos a hablar sobre... La caída del Imperio Romano. Sí. Bueno, pues esto va a ir sobre BIM, así que, mira, si te parece bien, me gustaría saber cómo definiría BIM a los compañeros que vean este Arquicafé que todavía no hayan hecho el paso del CAD al BIM, del que nos estaba hablando, ¿vale? ¿En qué consiste y qué puede implicar esto del BIM? Pues mira, a mí, de hecho, tengo por ahí una ponencia que se llama Simplification Manager, en plan coña, porque a mí me gusta que las cosas sean sencillas, ¿vale? O sea, las cosas pueden ser complejas, pero hay que intentar explicarlas de forma sencilla y quitarle un poco de hierro a todo. Porque muchas veces, no solo con el BIM, sino con otras cosas nuevas, para parecer que eres importante o que sabes mucho, o que el BIM es una cosa súper necesaria, elevamos un poquito el tono, empezamos en muchos tecnicismos, y no, es que tienes que tener en cuenta 14.000 cosas para hacer el BIM de verdad y el BIM auténtico, y si no, no estás haciendo BIM. Y empiezan estos de, el BIM no es un software, ¿no? Como diciendo, no, tú no aprendas Revit ni Arquicaf, tú tienes que aprender procesos y leerte un montón de normas ISO y tal. Y no va de eso, ¿no? El BIM realmente es un acrónimo, pero la idea que está detrás es que en el sector de la construcción tenemos un problema, y tenemos un problema de digitalización y de uso de nuevas tecnologías, ¿vale? De hecho, está por ahí el famoso informe de McKinsey, que siempre comentamos, que es del 2008 o por ahí, que decía que el sector de la construcción es el menos digitalizado de todos los sectores, es decir, pues el sector industrial, de la banca, de la salud, administraciones públicas, ¿no? Todos los sectores, el sector de la moda, pues de todos los sectores somos el menos digitalizado, o éramos, pero yo creo que seguimos igual, en menos digitalizado a principios de siglo, solo por delante, o sea, el único que está peor que nosotros es caza y pesca. Y digo caza y pesca, no confundir con agricultura, agricultura está por encima del sector de la construcción. Entonces, claro, la digitalización no era un problema en los años 70, no era un problema en los 80 y no era un problema en los 90. O sea, a finales del siglo pasado no era un problema el tema de las nuevas tecnologías, pero a finales de los 90 empezamos a usar todos los ordenadores, empieza a llegar internet, principios de siglo, finales de siglo, principios de siglo, los móviles, luego los móviles inteligentes, luego la nube, y bueno, en el terreno más físico, pues el tema drones, el tema escáneres láser, y claro, el sector de la construcción se empieza a quedar atrás contra, por ejemplo, los que fabrican coches. Y además, que a nivel de código técnico y de un montón de normas, los edificios cada vez son más exigentes, queremos más confort, metemos domótica, metemos un montón de cosas y claro, nos vamos quedando atrás y no somos capaces de seguirle el ritmo a otras industrias. Entonces, ¿qué ha pasado? Sobre todo después de la crisis del 2008-2009, que digamos que todo este tema de las nuevas tecnologías ha cogido fuerza a partir de 2010-2011, pero ya había gente y había administraciones desarrollando muchas cosas desde principios de siglo, pues que hemos empezado a meter tecnología en el mundo de la construcción, ¿vale? Y evidentemente, cuando tú metes tecnología nueva, también se te abre posibilidades a trabajar de forma diferente. No se trabajaba igual con Squadra y Cartabón y con AutoCAD. El AutoCAD y trabajar en ordenadores y poder imprimir un papel con una impresora abrió posibilidades que a principios del 1900 no existían. Entonces, ahora está pasando lo mismo. Entonces, por resumir, digamos que si nosotros analizáramos el sector de la construcción y hiciéramos un listado por priorizar, oye, ¿qué es lo que peor tenemos en el sector de la construcción en cuanto a trabajar de forma antigua? Pues saltan, hay muchas cosas, pero arriba del todo hay dos. Una es que trabajamos en dos dimensiones, cuando realmente nuestro producto no tiene dos dimensiones, ¿vale? Entonces, el otro día lo decía, si un bolígrafo se diseña en 3D, como tenemos nosotros la osadía de hacer todo un edificio con sus instalaciones en dos dimensiones, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido que una cosa que vale millones de euros se diseñe en 2D. Y somos la única industria que sigue trabajando en 2D para hacer un producto en 3D. Entonces, eso sería nuestro principal pecado, ¿no? Por decirlo así. Y luego, la otra cosa que si le preguntas a cualquier persona, sea una empresa grande, pequeña o mediana, te dice que es la colaboración, ¿vale? O sea, somos un sector que tiene muchos agentes pequeños. No somos una Volkswagen que diseña el motor, diseña el coche, lo diseña, lo fabrica, lo vende y a lo mejor tiene proveedores de materiales y ya está. Sino que en un edificio intervienen muchos agentes y además con el hándicap de que son pequeños. Entonces, la colaboración es muy importante y es un gran red. Entonces, si nos quedamos con esas dos ideas, trabajar en 3D y mejorar la colaboración es, digamos, las dos cosas básicas que definirían el BIM, ¿no? Por la parte del 3D, la respuesta sería empezar a usar software que nos permitan hacer proyectos básicos de ejecución de lo que sea en 3D. y ya, pues evidentemente, pues en 3D, pues no el típico SketchUp, sino algo que tenga datos técnicos, que pueda, que esté diseñado de tal forma que pueda sacar mediciones, todas estas cosas y luego en la parte de colaboración, pues ya es un tema más amplio, ¿no? Por un lado tenemos hacer modificaciones en los contratos que permitan, por ejemplo, a una constructora licitar antes para que pueda en el proyecto de ejecución acompañar al arquitecto y al ingeniero. Estamos hablando de usar software de colaboración que no sean el típico correo electrónico y el WeTransfer, sino, oye, aprovechar en 2021 toda la tecnología que hay en temas de nubes, toda la tecnología que hay en temas de software de comunicación, tipos lags, teams, todas estas cosas que han ido saliendo en los últimos años y que bien usadas son mucho más potentes que el email y el teléfono y, pues eso, también hay plataformas específicas que ya han salido y dentro de la colaboración, pues también está el tema de los procesos, es decir, oye, ¿cómo vamos a hacerlo? Yo hago mi parte y te la entrego, te comparto en abierto lo que estoy haciendo, tengo que hacer revisiones de mi trabajo antes de entregártelo, pues para todo eso también, bueno, los que empezaron esto al principio, pues había muy pocas estándares, muy pocas normas, muy pocas guías, hoy en día el que se meta en el BIN es que ya lo tiene todo hecho, es decir, tenemos un montón de guías, estándares internacionales, en español, en inglés, hay un montón de información en internet, entonces, bueno, la colaboración sería también un poco eso, ¿no? Software de colaboración, hacer pequeños cambios en los contratos, ahora está de moda el tema de los Design and B, los IPD, todo esto, y también el tema de adoptar estos estándares internacionales que al final te dicen como un poco los pasos a seguir en el proceso de desarrollar un proyecto, ¿no? Genial, genial. Bueno, ojalá me hubieran definido a mí así BIN cuando empecé con él, lo habría entendido todo. La gente empieza a hablar, siempre habla de las dimensiones del BIN, que parece que estamos con la teoría de cuerda, luego hablan del LOT, que es algo que yo personalmente intento huir constantemente de eso, y empiezan a hablar de cosas que a la gente le asustan, y realmente no, realmente, o sea, lo podemos llamar BIN o le podemos buscar otro acrónimo, lo podemos llamar transformación digital en el sector AEC, lo podemos llamar BDC, como ahora están en Estados Unidos de moda, o sea, podemos llamarlo de mil formas, pero al final es ponernos al mismo nivel que otras industrias en tecnología y en procesos colaborativos. No tiene, vamos, es que además no estamos inventando la rueda, simplemente estamos copiando la forma de trabajar en el sector industrial, que llevan haciendo esto no mucho más tiempo, pero sí 15 años antes que nosotros. Exacto, pues chapó, chapó tu respuesta, Iván, y has comentado en tu respuesta, para los que entren ahora en el BIN, tienen ya todo esto hecho, entonces la siguiente pregunta que yo te haría sería, porque bueno, todos tenemos una asignatura pendiente, ¿vale? Lo típico que te vas a acostar por la noche y dices, qué cansancio, voy a dormir, y te responde tu cerebro, ¿vas a dormir? Bueno, esa es tu opinión. ¿Te acuerdas que todavía no te has puesto a aprender BIN? Y bueno, pues, para los que su asignatura pendiente sea, tengo que ponerme a aprender BIN, ¿qué consejo le podríamos dar? ¿A quién tienen ganas, tienen intención, pero no encuentran el momento? A ver, esto es como todo, esto es como el que quiera hacer deporte, pero dice que no tiene tiempo para ir al gimnasio, o como el que, o sea, todo en la vida es igual, ¿no? O sea, yo he tenido etapas de mi vida en las que he sido autónomo y he trabajado cincuenta y pico horas a la semana, he tenido etapas en las que he estado en una empresa, pues con un horario más cómodo, pero en momentos de entrega también hay que echar horas y tal, y entiendo la dificultad de, bueno, que el día no da para más, y entiendo que también, pues, los que tengan niños, la conciliación, todo esto, o sea, todos lo sabemos y no hace falta entrar en detalle ahí, pero al final no es un tema de BIM, sino es un tema de prioridades, o sea, cuando la gente dice no tengo tiempo, realmente lo que está diciendo es no tengo tiempo para lo que considero poco importante, porque lo importante siempre buscamos el tiempo, entonces, la clave no está en tanto en si tienes tiempo o no para hacer deporte, o si tienes tiempo o no para cocinar por las tardes, para que el día que viene no tengas que estar comiendo por ahí, la clave no está en si tienes tiempo o no para implementar el BIM, la clave está en cómo de importante consideras el BIM, porque si lo consideras importante, el tiempo lo vas a encontrar, ¿vale? Entonces, no es un tema de tiempo, es un tema de prioridades, entonces, la pregunta sería, ¿por qué no consideras el BIM prioritario en tu estrategia empresarial? ¿vale? Porque, insisto, si es importante, dejarás de hacer otra cosa y harás esto, ¿vale? Entonces, yo personalmente, incluso cuando era autónomo, al final siempre te obligas a reservarte un par de horas, si no al día, a la semana, depende de la carga de trabajo que tengas, a autoformación, a estar en las redes, ¿no? a mejorar algo que no tiene que ser de BIM, ¿no? Pero tu estructura de carpeta, o mejoras un poquito ese Excel con el que haces las facturas para que el IVA se calcule automáticamente, o sea, siempre dedicas un par de horitas a la semana a mejorar. Normalmente, la mayor cantidad de las veces siempre es autoformación, aprender algo nuevo, oye, pues ha salido el Hulk, o lo que sea, todas estas cosas. Entonces, el BIM tiene que estar en ese listado, ¿vale? Evidentemente, si somos una empresa mediana, o somos una empresa que por el motivo que sea tiene suficientes recursos económicos, pues siempre puedes contratar a un consultor externo que te ayude, pero al final, la realidad del autónomo y de la PYME es que, pues no, lo tienes que hacer poco a poco, lo tienes que hacer por tu cuenta, y a ver, yo digo, no, yo llevo 11 años con esto del BIM, yo empecé, pues eso, instalándome el Revit y haciendo cuatro muritos, y yo no tenía ni idea de lo que era el BIM, pero claro, después de 11 años, pues estoy donde estoy, ¿no? Entonces, la gente no se tiene que agobiar, es decir, o sea, el BIM es importante, pero, transmitir también que nadie está llegando tarde a ningún sitio, ¿vale? Ahora mismo en España, empresas que hagan BIM un 30% del mercado, ¿vale? Hay algunos casos como Singapur, o que, bueno, Singapur es una ciudad-estado muy pequeñita, que tiene sus particulares, está casi al 100%, los países nórdicos, que no sé si es que comen avena o qué, pero siempre están por encima de nosotros en todo y tampoco nos podemos comparar con ellos, pero en el resto de países, ¿no? Alemania, Francia, Inglaterra, los países típicos con los que nos comparamos, tampoco están mucho mejor que nosotros, ¿vale? Inglaterra, o sea, Reino Unido, que son entre comillas los que a nivel de procesos y de estándares son los que han inventado todo esto, no llegan al 70% de empresas trabajando en BIM, ¿vale? En Inglaterra, por ejemplo, tengo amigos allí y me dicen que las medianas y las grandes empresas, casi todos están en BIM, pero los autónomos siguen trabajando en CAD y están, digamos, en el país referente en temas BIM y demás. Entonces, ¿estamos en 2021? 2021, sí. ¿El BIM podemos decir que lleva 15, 20 años en el mercado? Sí, pero nadie está llegando, o sea, estos 15, 20 años han sido el periodo de los frikis que se meten antes que nadie, como yo, ¿vale? Pero si alguien se mete en BIM en 2021 o se mete en BIM está incluso en la mitad del mercado que se mete antes. Entonces, el primer mensaje es no estás llegando tarde, tranquilo, puedes dormir. Y el segundo mensaje es pon el BIM en tus prioridades que el tiempo saldrá solo. Genial, genial. Pues, dicho esto, hay un lugar donde podemos aprender BIM y lo sé por experiencia que es un podcast llamado BIM Level. No sé si te suena, Iván. Sí, un poco, un poco. Te suena un poco, ¿verdad? Pues, me gustaría saber por qué decidiste hacer un podcast sobre BIM. O sea, ¿qué te viene a la cabeza? Voy a hacer un podcast sobre BIM. Y luego, que también me gustaría saber que tras dar todo ese contenido de valor que das, ¿qué es lo que tú recibes? Pues mira, el primer motivo, o sea, la primera pregunta, ¿por qué decidí hacer el podcast? Pues básicamente, bueno, primero porque me apetecía, porque hacer un podcast que no te apetece o que lo haces por obligación, no funciona. Primero porque me apetecía, porque bueno, acababa de empezar a vivir en Madrid, ahí pues las distancias en coche son muy largas, entonces empecé a escuchar podcast en el coche y dije, oye, a mí este formato me gusta, me parece que tiene muchas ventajas respecto a un vídeo en YouTube o respecto a leer un blog. Yo ya tenía un blog que la verdad tenía medio abandonado, a lo mejor escribía una o dos entradas al año y dije, yo tengo que hacer un podcast porque me apetecía, pero también sobre todo porque siempre he intentado, ahora con el podcast, antes con el blog, con eventos y tal, tener pues ese, dedicar un poco de tiempo al marketing personal, ¿no? Que cuando eres autónomo, que yo fui autónomo mucho tiempo, pues es súper importante que la gente te conozca para que te lleguen clientes, entonces al final el podcast es algo que hago porque me divierte y hago, y porque además soy así, me encanta compartir conocimientos y ayudar y que la gente aprenda las cosas que yo sé y por otro lado porque de todas las cosas que he hecho de marketing personal, ¿no? El blog, tener un LinkedIn muy cuidado, tener siempre presencia en las redes, todo esto, el podcast es lo que mejor funciona, o sea, yo, la gente que me conoce, la gran mayoría me conoce a raíz del podcast, no me conoce a raíz de todo lo que había hecho antes, entonces, al final está muy relacionado, ¿qué gano con el podcast? Pues todos los beneficios de tener un marketing personal bien hecho, ¿no? Es decir, si la gente te conoce, la gente te llama y al final de cada 10 correos, los 9 son ayúdame gratis, ¿no? Porque te mandan una pregunta o te mandan una duda o tú cómo harías esto, pero el décimo email es alguien que te quiere contratar, entonces, pero vamos, esto no es un tema del BIN y nada, es un tema de que es súper importante, sobre todo, los autónomos y también las empresas, pero bueno, las empresas en las grandes tienen departamentos de marketing y en las medianas y pequeñas pues tienen comerciales y demás, pero para los que no tenemos departamentos ni un ejército de comerciales, la gran ventaja de vivir en la época que vivimos es que tenemos internet, tenemos redes sociales como LinkedIn, como Twitter, todo el mundo sin casi conocimiento puede tener un canal en YouTube, en Twitch, puede hacer un podcast y es súper importante eso, porque al final no contratan al mejor, contratas al que conoces, o sea, hombre, no se trata ahora de ser malo ni de vender humo, pero hay que dedicarle también, tiene que estar en esas prioridades el que la gente te conozca. Genial, genial, al final estamos hablando aquí de la identidad digital, ¿vale? De forjarse esta identidad digital que tan a la orden del día está en Tepinibar, ¿no? Así que nos viene genial tu testimonio en este sentido, Iván. Y además del podcast, que por cierto, vamos a decirle a la gente dónde puede oír tu podcast, por favor, ¿en qué plataforma? Pues en todos lados, o sea, yo tengo una web que es binlevel.com, ahí pueden encontrar el podcast, pueden contactar conmigo, también pueden encontrar los artículos del blog que escribo, pues eso, uno o dos al año, pero bueno, suelen ser cosas muy relacionadas evidentemente con BIM y con truquitos para Revit y todas estas cosas. Está evidentemente del podcast y lo pueden escuchar ahí porque hay un reproductor de audio, pero luego el podcast también se publica pues en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, en Ebox, en TuneIn, o sea, el podcast está en todos lados, solo tienen que buscar BIM Level y bueno, ahora mismo estoy en el parón de verano porque el podcast sale todos los domingos a las 8 o a las 9, ahora como estoy en Tenerife no sé a qué hora saldrá, pero por el cambio de hora, pero sale los domingos por la mañana, lo que pasa es que hago un parón en Navidad y un parón en verano, entonces ahora el episodio 97, que ya tienen 96 episodios para escuchar tranquilamente, el episodio 97 sale el 3 de octubre. Genial, genial, pues nos apuntamos todos BIM Level y además del podcast, como haces un par de cosas, has tenido cargos importantes en grandes empresas, como por ejemplo el responsable BIM en AELCA, entonces nos gustaría saber qué pro y contra recuerdas tú de esta etapa. Pues a ver, yo he sido autónomo, luego he estado en empresas medianas, luego en empresas grandes, cuando era consultor en ACIDEC, pues también visité muchas empresas de muchos tamaños y al final pues ve ciertos patrones, en los últimos dos años que estuve en AELCA, que es una promotora inmobiliaria, no es muy conocida porque no dedica mucho al marketing, esto que hablábamos antes, tienen una estrategia diferente porque son promotor delegado y demás, pero es una de las promotoras, está en el top 10 de España, y ahí pues estuve dos años de responsable BIM, implementando el BIM, ayudando pues a los estudios a que nos entregasen las cosas en BIM y como a nosotros nos gustaba, y al final, comparando una empresa grande con una empresa pequeña, es que bueno, en la parte más laboral hay que hacer un esfuerzo muy grande porque los departamentos estén interconectados, porque al final como que te aíslas en tu equipo, conoces a tu gente, no sabes o no conoces cómo funciona, cómo trabaja, cuáles son los objetivos del departamento de al lado, y corres el riesgo de que cada departamento haga la guerra por su lado, cada departamento tenga sus propios Excel diferentes, cada departamento nombre a las cosas diferentes, y cuando estás en empresas medianas grandes, tiene que haber un equipo de gente, puede ser gente de departamento de IT, pero con un perfil más holístico o lo que sea, que esté pendiente de que toda la empresa vaya en el mismo sentido, ¿vale? Es decir, que los procesos estén homogeneizados, que todo el mundo llame a las cosas igual, que tu Excel esté conectado con el mío, o que tu software de ERP que has instaurado sea compatible con lo que tengo yo montado, porque si no, empiezan a crearse duplicidades y empieza a aumentarse, o sea, cuando los departamentos trabajan de forma diferente, el resultado más inmediato es que aumenta la burocracia interna, porque el departamento uno quiere las cosas de una forma, entonces tú se las tienes que preparar, entonces hay retrabajos porque tú les entregas las cosas en un Excel, pero ese Excel ellos lo tienen que subir a una plataforma, y entonces al final las empresas grandes se vuelven ineficientes por ese tema, ¿vale? Eso en el plano laboral. Y en el plano personal, bueno, evidentemente en el plano laboral también hay muchas ventajas, ¿no? Trabajar en una empresa grande pues tienes muchos recursos, estás en proyectos más chulos, puedes llegar a más gente, o sea, hay muchas cosas buenas, ¿no? Te permite, pues, viajar, y, o sea, codearte con empresas y con proyectos muy interesantes, y digamos que en el mismo tiempo creo que aprendes más cosas que en una empresa más pequeña, ¿vale? Que podría ser una ventaja. Luego aparte, pues evidentemente desde el punto de vista personal, pues todas las condiciones, ¿no? Una empresa grande, pues el tema sueldo, el tema condiciones, convenios, todo esto, pues siempre tienen más holgura, por decirlo así. y luego, ventajas en el plano más personal, pues, hombre, en una empresa grande, pues eso, conoces a mucha gente, muchos profesionales, no sé, yo ahora mismo no, llevo como los últimos cinco años trabajando en grandes empresas, ahora creo que voy a cambiar y me voy a ir a un tema más, más familiar, más de ocho, diez personas y también me apetece, me apetece ir cambiando, pero todos los tamaños de empresa tienen sus cosas buenas. Genial, genial, genial. Vale, y hablando sobre toda tu experiencia esta que lleva ya a la espalda, me gustaría saber tu opinión sobre el futuro de la construcción, o sea, ¿hacia dónde crees que va la construcción de aquí a diez años? Ya te estás riendo y sobre todo, ¿hacia dónde te gustaría que fuera? Pues mira, yo creo que la construcción va a seguir evolucionando lento, ¿vale? Esto, esta sensación de que un día nos vamos a levantar y va a ser todo diferente, eso no va a pasar, ¿vale? Es decir, la construcción por sus inercias, por sus presupuestos, por sus plazos naturales de construir un edificio, por muchísimas cosas, todo lo que llega a la construcción va a ir despacio y para muestra un botón, el BIM. Podríamos decir que el BIM lleva 20, 30 años surgiendo y en 2021 todavía tenemos que hacer una entrevista en la que hay que explicar lo que es el BIM. Entonces, ¿están pasando cosas chulas en el mundo de la construcción? Sí, pero se expanden muy despacio, ¿vale? ¿Y por qué se expanden despacio y por qué no somos como el mundo de la tecnología en la que hoy sale TikTok y mañana lo usan 100 millones de personas? Pues porque estamos en un sector con mucho riesgo. Nadie quiere ponerse a hacer experimentos con gaseosa cuando tiene un presupuesto de 10 millones y sabe que el edificio le va a costar 10 y medio y lo que tiene que hacer es luchar por conseguir ese medio y no perder dinero. Entonces, en los sectores donde hay mucho riesgo, la innovación siempre va a una velocidad mucho menor y el sector de la construcción va a seguir siendo un sector con mucho riesgo y por lo tanto la innovación va a seguir yendo a esa velocidad lenta. Aunque los tecnológicos y los tal nos gustaría siempre ¿no? Estamos como siempre tirando del carro y venga, un poquito más rápido, un poquito más rápido. Pero eso no va a cambiar, no va a cambiar, no ha cambiado y no va a cambiar en 2030 tampoco. Pero sí podemos ver tendencias, es decir, aunque la innovación vaya despacio, sí podemos ver hacia dónde va y yo creo que en la parte, digamos, más de diseño, en la parte más de oficina, está claro que el BIM va a seguir siendo el tema principal en la próxima década, va a ir evolucionando porque la tecnología y el software va a ir evolucionando y lo más probable es que, digamos, los procedimientos y el software ya están maduros pero ahora yo creo que en esta década lo que vamos a ver es simplificación, es decir, los software cada vez van a ser más fáciles de usar, o sea, porque los software ya no pueden hacer mucho más de lo que hacen, es decir, los software ya dibujan muros, ya dibujan tuberías, ya sacan planos, ya puedes hacer 3D, ya puedes hacer mediciones, lo que pasa es que sí que es verdad que hay algunos flujos y tú lo sabrás muy bien como el tema de mediciones o el tema de exportar a IFC o bueno, un montón de temas técnicos que no vamos a entrar aquí ahora que se pueden hacer pero para un usuario nobel son un mundo, entonces, la tendencia en la parte de diseño es que los procesos se van a simplificar, sí que hay una parte un poco de automatismo y también hay un mensaje que yo también quiero lanzar, no hace falta que todos ahora seamos informáticos, ¿vale? Es decir, se ha puesto de moda el tema de Dynamo que tú también estás muy en esa órbita, el tema de programar, es una tendencia pero la gente no lo entiende bien, la tendencia no es que todos los arquitectos y todos los ingenieros vayan a tener que saber ahora Python y CESAR y todo el mundo sepa hacer Dynamo de diseño generativo la tendencia es que en todas las empresas va a haber una persona experta en eso que a lo mejor ni siquiera estudió arquitectura ni ingeniería pero sí que es verdad que las empresas por lo menos las que tengan 8 o 10 personas igual que a lo mejor hace 20 años era impensable que una persona que una empresa tuviese su contratado a una empresa de informática para que le llevase todo el tema de redes tinta de la impresora y todas estas cosas instalar el Windows y todo esto la tendencia en la próxima década es que las empresas van a necesitar su contratado o no porque también puede surgir empresas de expertos en esto que den servicios igual que hoy hay empresas de informática o empresas que te hacen la página web pues una tendencia es que van a surgir o personas o empresas subcontratadas que van a dar apoyo en el tema de pequeños desarrollos ¿vale? porque evidentemente el que se dedica a hacer viviendas para clientes finales no necesita un diseño generativo de fachadas de no sé qué pero sí que va a necesitar pequeñas automatizaciones entonces eso es una tendencia en la fase de diseño simplificación del software que ya viene de por sí simplificación de los procesos se va a ir todo a la nube ¿vale? cada vez vamos a usar menos archivos y más plataformas ¿vale? pero estamos hablando de a lo mejor que esto lo estoy contando y lo vamos a ver en 2026, 2027, 2028 tampoco es que lo vayamos a ver el año que viene y en la parte de la programación pero es un punto de vista de que una persona en la empresa o como servicio no que ahora todos los arquitectos tengan que saber programar y luego ya más en la parte de campo en la parte de obra evidentemente está pisando muy fuerte el tema de la prefabricación ¿vale? es la gran respuesta a los problemas de población que tenemos en el mundo ¿vale? porque necesitamos construir muchas casas muy rápido pero la población aumenta más rápido entonces ya hay estrategias como por ejemplo Londres lo ha visto muy claro Londres está creciendo muy rápido y la única forma de dar abasto a construir casas es la prefabricación y la industrialización entonces sobre todo en entornos masificados en grandes ciudades presumiblemente del primer mundo ya está pasando pero va a terminar de llegar del todo es la prefabricación y la industrialización ahí el punto de inflexión porque ahora mismo tenemos un pez que se muerde la cola que hace que la industrialización no avance más y es que necesitamos fabricantes es decir necesitamos un Volkswagen de los baños que fabrique baños y te los mande en un container a no sé dónde pero para que existan esas fábricas tiene que haber demanda entonces hay poca demanda porque no hay oferta y no hay oferta porque no hay demanda pero en cuanto en países como España bueno esto va a ser un tema poco a poco va a haber un momento ahora mismo hay una demanda residual con lo cual los fabricantes son residuales los precios son muy altos porque ahora mismo la industrialización tiene la ventaja de plazos y calidad pero la realidad es que no se hace más prefabricación porque es más cara que el proceso tradicional ¿por qué? porque las fábricas lo que digo hay poca oferta y no están optimizadas pero en cuanto en cuanto la demanda suba un poquito más ya se va a invertir un poco la tendencia va a haber cada vez más fabricantes más gente que quiera meter dinero ahí entonces va a haber mucha oferta se va a mejorar el proceso va a bajar de precio y de repente todo el mundo va a hacer baños y cocinas prefabricados entonces eso lo vamos a ver en los próximos 6-7 años seguro genial 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 pues Iván además de todo el repaso que nos has dado sobre el futuro de la construcción que me parece fantástico dentro de ese repaso hablabas también de la importancia de la especialización lo que comentabas de esta tendencia a programar que por cierto mucha gente y yo me incluyo nos ha parecido súper tranquilizador que no todos tengamos que aprender programación que está bien que nos dediquemos a una rama y tengamos una especialidad eso es súper importante y dentro de eso tú además también eres formador y de hecho ya colabora con escuelas como profesor de entornos comunes de datos ¿verdad que sí? y además ahora también va a lanzar otro curso también sobre este tema ¿qué significa este tema? ¿y a qué perfil podría ir dirigido este tema? pues mira los entornos comunes de datos son una de las patas fundamentales de eso que explicábamos al principio que era el BIM que era la colaboración la gente que se quiera meter en BIM fundamentalmente tiene que a nivel de software y a nivel de tecnología tiene que aprender en dos líneas de trabajo por un lado estos software que les permiten hacer los proyectos en tres dimensiones y con información que ahí tenemos Revit, Archicad Allplan toda esta gama de software que son bastante complejos de aprender y hay que dedicarle mucho tiempo para ser un Jedi del Revit o del Archicad y luego la otra pata a nivel de software porque luego tenemos las ISO con la forma de trabajar los procesos y demás pero a nivel de software que es lo que la gente siempre se pone más nerviosa porque no es lo mismo leerse una ISO que son 20 páginas e interiorizarla que aprender un software entonces tenemos por un lado el software de modelado y por otro lado hay muchos software pequeñitos de mediciones de detectar interferencias y tal pero el otro gran software que además es un software o un tipo de software que lo interesante es que puedes empezar a usarlo aunque no tengas los modelos 3D es decir la gente que no se haya metido en BIM por la parte del 3D se puede metir en el BIM por la parte de la colaboración que a nivel de software es más fácil hay que cambiar un poco la forma de trabajar pero no es aprender un software como Revit entonces ahí hay toda una serie de software como a la gente a lo mejor le sonará BIM 360 o BIM Plus o bueno Aconex Viewpoint Dalux BIM Servant Center de Cipe o sea en los últimos años ha habido una explosión de este tipo de software que al final lo que son software que para que la gente nos entienda rápido son como un Dropbox o un OneDrive o un Google Drive pero específicos para el sector de la construcción y que ya tienen en cuenta no todos y no al 100% pero tienen en cuenta mucho de la filosofía BIM en cuanto a cómo hay que colaborar entonces al final son plataformas en la nube pensadas para revisión de proyectos para compartir planos para poder hacer flujos de aprobación de este plano está bien este plano está mal aplicaciones para el móvil para que todo el mundo en la obra tenga siempre la última versión del plano que hay que ejecutar o sea todas estas tecnologías también en los últimos 5 años han explotado y como son una pieza fundamental del BIM pero insisto también de fuera del BIM pues ahora está muy de moda y todo el mundo quiere aprender y bueno la verdad es que pues yo en su día aprendí y me ha pasado un poco lo mismo que con el Revit aprendí el Revit 5 o 10 años antes y estuve mucho tiempo enseñando Revit y ahora pues he tenido la suerte también por las empresas en las que he trabajado de especializarme en este tipo de software de colaboración en la nube y también estamos en un momento en el que todo el mundo está poniendo el foco en ese tipo de software entonces pues bueno soy profesor en varios máster de este tema y ahora hemos lanzado junto con Boutique un curso que en 18 horas vemos todo vemos la teoría a un nivel muy detallado de cómo hay que colaborar en un proyecto en el sector de la construcción teniendo en cuenta lo que dicen las normas ISO todo el tema del BIM todo esto cómo aplicamos eso en el día a día usando estos nuevos software yo concretamente pues lo explico con con BIM 360 en Boutique pero bueno hay muchos más Dalux y Procore un montón y una tercera parte más enfocada un poco a lo que he hecho estos dos últimos años profesionalmente que es la gestión desde el punto de vista de un administrador es decir cómo saco estadísticas de uso de los usuarios cómo veo si los usuarios están usando bien la plataforma estrategias para comprar licencias lo más barato posible todo ese tema pues digamos que tenemos esas tres partes teoría uso de la plataforma en sí y una parte más de gestión para administradores cómo implementar estas tecnologías en tu empresa es un curso que digamos toca los tres palos para que el objetivo era hacer un curso muy corto pero en el que tuvieses toda la información de cómo meterse en este mundo pues súper interesante y además otra posibilidad para esta gente que como hemos hablado al principio todavía no haya entrado en el mundo del BIM y diga oye que igual no tengo que ponerme a aprender como loco un programa sino que me puedo especializar en esta rama o sea que genial y Iván para terminar me gustaría preguntarte cómo te ves dentro de cinco años qué te gustaría estar haciendo a ti dentro de cinco años pues mira si me lo hubieses preguntado hace cinco años te hubiese dicho cosas diferentes pero es que como justo ahora o sea bueno yo llevo yo soy de Tenerife pero llevaba seis años viviendo en Madrid y ya llevaba sobre todo pues la pandemia también ha sido un revulsivo y te hace adelantar decisiones y demás yo ahora me acabo de mudar a Tenerife otra vez con una apuesta muy importante por el trabajo en remoto porque claro un perfil como el mío tan especializado en Madrid en Barcelona en Sevilla tiene muchas ofertas de trabajo presenciales pero es que yo no quería vivir a nivel personal en Madrid Barcelona o Sevilla quería vivir en Tenerife con nuestro clima con nuestras playas con la familia a diez minutos y no a dos mil kilómetros y recientemente pues he hecho junto con mi pareja esa apuesta de dejar nuestros trabajos sin tener digamos nada nada cerrado detrás de eso y venirnos a Tenerife yo concretamente por mi perfil estando en Tenerife tengo que apostar por el mundo remoto y de momento lo estoy consiguiendo y entonces yo como me veo dentro de cinco años pues que la apuesta que acabo de hacer ahora siga funcionando siga funcionando el que pueda vivir en el sitio que me gusta y pudiendo dedicarme a lo que me gusta pues gracias precisamente a las nuevas tecnologías al tema del teletrabajo que yo de verdad creo que ha llegado para quedarse y las empresas que no apuesten por el teletrabajo ahora no pero en cinco años se van a ir quedando atrás y no van a saber ni por qué porque van a empezar a perder talento y bueno para muestra un botón yo podría estar en una gran empresa de responsable BIM y ya no estoy en una gran empresa de responsable BIM porque digamos que la generación millennial esta famosa priorizamos la vida personal antes que el desarrollo profesional entonces las empresas que quieran contar con talento tienen que responder a las necesidades de la gente de hoy en día entonces bueno yo ¿dónde me veo dentro de cinco años? pues me gustaría verme que digamos que lo que he decidido ahora haya funcionado y haya salido bien y yo pueda seguir viviendo aquí y que no haya afectado a mi carrera eso sería en el plano profesional lo que me gustaría qué bonito Iván pues muchos iba a decir se sentirán nos sentimos identificados con esta apuesta que tú has hecho así que no se me ocurre mejor forma de terminar este Arquicafé así que bueno para los que estáis viendo esto si te ha gustado este Arquicafé regálanos un like suscríbete al canal para ver más Arquicafé y bueno mientras tanto cuidaros muchísimo y Iván nos vemos pronto muchísimas gracias por compartir muchas gracias muchas gracias a ti Marta me lo he pasado súper bien y espero que bueno que lo que hayamos contado aquí a la gente le sirva seguro que sí seguro que sí muchas gracias y hasta pronto venga Marta chao